¡Cohete! Vamos a ver chaval A ver gente, ¿habéis pagado todos el billete? El que no haya pagado billete lo he hecho, eh Mirad, mirad la gente ahí Cerramos la puerta, no cierra A ver abuelo Métale la pierna por ahí arriba, bueno, no que se El abuelo ha asomado por la puerta ahí, que me mato No pasa nada 300 por hora 300 por hora, espérate que la tasticola Mira como va este chaval, es un pájaro, es un avión No, es bici en su coche molón Hola amigos, buenas a todos One more time, ya que estamos en otro vídeo del BIMNG En el que vamos a ver un montón de saltos aquí En lo del mapita este de las rampas Que por cierto, espérate a ver si consigo ya la estabilidad emocional No, no voy a caer bien No voy a caer bien Pero bueno, ahora sí que hacemos el descenso aquí Controllado con estabilidad Así que nada, vais a ver aquí un No, ya he perdido el control otra vez Vais a ver, bueno, da igual Unos cuantos saltos en este pedazo de rampa En el que voy a probar diferentes tipos de coches Coches deportivos, furgonetas, camiones Coches deportivos, coches familiares Porque con la familia se comparten estas experiencias Este coche no ha llegado a saltar de la rampa Pero nosotros vais a ver que sí Vamos a ver qué tipo de coches llega más lejos Y a ver si alguno cae en la diana que hay ahí delante del mapa ¡Empecemos! Mega ramp Versión, por cierto, creo que hay versión 2.0 Con lo cual el coche desaparecía Pero ahora lo que podemos hacer es mantener otros coches Aquí lo que tengo que hacer, por cierto, es hacer... Mira, vamos a empezar con el automelo picolina Que por cierto, ya puestos lo ponemos el de carreras Versión drag ¡Hombre! Acelera bastante Eso sí, no sé si esto va a llegar sano al final ¡Aaah! Al final, ahora luego sí que hacemos un salto más normal Mira cómo va el coche ahí ¡Aaah! Vale, no, vamos a hacer los saltos Se va a hacer una rueda ahí ¡Espera que sigue! ¡Que sigue, chaval! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Vale, vamos a ver este hasta dónde llega Eso sí, ahora luego vamos a hacer un salto ya normal Ahora hemos hecho el salto ahí por... ¡Ey! Claro, vamos a ver quién cae en la parte de ahí Vale, pero claro ¿Qué contamos? Bueno, no solo contamos la caída Sino hasta dónde llega Vamos a hacerlo bien Porque el primer salto ya nos hemos ido un poco ahí a la virga Vamos a hacerlo del cambio de cámara Pero cuando ya vaya por los aires Y ya esté todo controlado Y así... ¡Ay, ay! ¡Ostras! Pero que esto está súper empinado ¡Está súper empinado! Porque salta como si no tuviera la verdad Sí que tiene gravedad Lo que pasa es que esto se va inclinando hacia abajo Tanto Mirad la inclinación que tiene esto Mirad la inclinación que tiene esto, ¿sabes? Y luego se inclina más Vale, ¡ahora! Lo que me dijisteis es que para que no se trabara el motor Lo que tengo que hacer es Apagar el motor Y así ya no se queda bloqueando Que a veces frenaba Mira, mira, mira Mira, se nos ha roto el motor Se nos ha roto el motor Durante la bajadita Tengo que apagar el motor Si no se revienta el motor Mira Ahora aquí El caso es que el motor ahora sigue funcionando Vale, ha pasado algo raro El caso no nos ha petado el motor ahora Y... ¡Uh! Caemos, caemos Mira, llegamos más lejos que antes Porque ahora sí que llegamos ¡Oh! Hasta casi ahí, chaval Morcito, se me han quedado las ruedas Parece una cucaracha ahora Se ha quedado ahora con suspensión de todoterreno, chaval Hemos caído de panza contra Eso es lo que pasa cuando caes de barriga en el agua, efectivamente Vamos a ver este Y a ver si no petamos el motor Porque claro Si el motor va tan revolucionado Porque las ruedas van ahí a full ¡No, no, 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 no Vale, vale, vale Ah Aguantamos, aguantamos Bien, 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 bien No hace falta acelerar Mira, si vamos casi a 300 por hora ¡Aceleramos! ¡Ahora! Ahora es que no se ve el coche Pero aparecerá por aquí Ahí está ¡Fuuuuh! No, no llega aquí ni de coña Este se ha quedado ¡Adiós! Se ha quedado súper atrás ¡Ay, qué dolor! No tiene ninguna versión drag El coche policía Hombre, vamos a ver La versión de policía Vamos a ver si la policía está preparada Para las persecuciones A velocidades no normales ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se controla mucho mejor Se controla mucho mejor A ver, el motor El motor no va a petar ni nada, ¿no? El motor se ha puesto naranja Vale, ahora aceleramos ¡Fuuuuh! ¡Ey! Este va a... Mira que llega mucho más lejos Que el de rally Que el de carreras Llega mucho más lejos Que el de carreras Que está ahí Es un pringado No está mal Nos quedamos aquí En la orillita de... De esto ¡Ey! Que ha llegado mucho más lejos Vamos a ver ahora el Civeta ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Vamos a ver este chaval Este que... Este, además con lo aerodinámico que es La rampa se va a agarrar ahí como... Como Spiderman A ver, el motor ya está en naranja No aceleramos todavía No aceleramos todavía ¡Ahora! Aceleramos, 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 aceleramos ¡Fuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Mira cómo va este chaval! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es vicio en su coche molón! Espérate que hemos perdido de vista ¡Aaah! ¡Truuuuuh! Destruidísimo Claro ¿Qué parte cuenta de... Para la longitud del salto? La parte que más lejos haya llegado De este podemos probar ahora la versión... A ver, grupo 4, grupo 4... Estrada... Top Speed Máxima velocidad Doy por hecho que este correrá más que el otro ¿Acelerar no acelera más? Pero el Top Speed, claro, no es aceleración Es velocidad tope Velocidad máxima ¡Fuuuuh! 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 Ya he perdido demasiado el control He perdido demasiado el control No, ni siquiera va a llegar a saltar por la rampa ¡Ay! Casi Despacito Así como que no quiere la cosa Vale, aquí no aceleramos todavía Mira, ponemos en primera persona, chaval Mantenemos aquí la estabilidad Más de 320 por... ¿Aceleramos? Apeta el motor Apeta el motor Por lo menos hemos llegado a hacer la rampa Ahora lo vamos a repetir ¡Aaah! ¡Hostia! Casi se nos cae el motor Cuando vaya por la rampa tengo que apagar el motor O sea, hago así y de hecho Lo apago ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena estabilidad! ¡Qué buena estabilidad! Mira, 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 chaval ¡En punto muerto! ¡Ahora sí! ¡En punto muerto! ¡A 350 por hora! ¿Y ahora? ¡Ahora! No sé si ha sido buena idea acelerar uno al final Igual vale la pena ir en punto muerto Porque yo creo que ningún coche va a conseguir A lo mejor la velocidad como para Como para sobrepasar lo que haría Simplemente dejándose caer Y no adelanta el coche de rally Y se queda aquí Vale, vamos a probar este La versión Hostia, la versión off-road La policía Ah, ¿no? Se apaga ese motor Se bloquean las ruedas Se apaga ese motor Se bloquean las ruedas ¿Cómo? Pero en el otro no pasaba eso Vale, así no se está revolucionando Ah, vale Porque, claro Está arrancado Pero no... Sin ninguna marcha Ahora Se nos ha quedado Nos hemos... ¿Qué? Se nos ha quedado ahí un tentáculo Un poco raro Con este no hay que acelerar En ningún momento A lo mejor algún coche en concreto Que sí que tenga muchísima velocidad punta Nos quedamos en punto muerto Y así llegamos hasta el final Hasta el infinito y más allá Oh, buenísimo Eh, vuela bastante Vuela bastante Vuela bastante Caerá al agua Oh Y se queda en el agua De momento ninguno ha llegado a caer justo ahí encima O quedarse ahí arriba Este se ha quedado aquí abajo Empatado prácticamente con el que está allí Vale, vamos a probar con este Acelerando El motor va a petar El motor va a petar Oh, oh Bien, bien, bien Oh, este sí, este sí Hemos conseguido despegar a 300 y pico por hora Oh, Diana Diana, Diana No, casi No, pero mira Va a batir el récord Ah, es el que más lejos ha caído de todos El que más lejos ha caído de todos De momento, eh El autobús con propulsor Yo creo que hasta se lo pasa El autobús con propulsor Apagamos el motor Ahora cuando acelere esto va a hacer Se va a reventar el motor ¿O qué? Ha hecho Vale, creo que lo hemos puesto A como a 20.000 revoluciones por minuto Porque estaba en primera A 300 por hora Lo cual no suele ser bueno para el coche Un momento Vamos a ver si conseguimos esto Sin que nos pete A ver No sé si arrancará al final Porque seguramente haga Ni será a la caquísima Pero menos no he tenido que hacer nada, eh Se ha autoestabilizado ¡Acelero! No creo que no hay que acelerar Si acelero El motor se vuelve loquísimo Aunque no va a estar mal La distancia que vamos a llegar No está mal, eh No está mal Yo creo que este lo podemos dejar aquí Ya tenemos la versión de este Que ha llegado hasta la agüita Que ha llegado bastante bien Pero este parece más de abuelo Vamos a ponernos el coche del abuelo Vamos a ver el coche del abuelo Por el atajo ese que dice Que llega más rápido a la casa del pueblo Que llega en un momento A ver, bien, 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 bien El motor no va a petar, ¿no? Oh, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor Eh, ha llegado a 250 por hora Espérate, que este va a llegar más Que el coche este de carreras de antes El coche del abuelo Ahí donde veis el coche del abuelo Mira, que cae justo en el agua ¡Bam! Y demás, lo que tiene es que Ahora va a caer Espérate, que a lo mejor hasta adelanta los de abajo Mira, mira, mira Como adelantamos por aquí Adelanta y se pone en primera posición Se pone en primera posición Hemos dicho que tiene que llegar cada uno Hasta donde le lleve el destino O sea que este, el abuelo, en primera posición El coche del abuelo cuando le tocó la lotería Y dijo, agárrame esta Vamos a ver, el abuelo, después de que le tocara la lotería Consiguió una novia 20 años más joven Y se compró este cochardo ¿Valdrá la pena? Eso, y tenemos que apagar el motor al principio Ah, mira, este se apaga uno ¿Lo ves? Hay algunos que cuando los apagas se bloquean las ruedas Este no Este con el motor apagado Las ruedas siguen Vale, vale, vale Miraremos de acelerar al final A ver si sale bien Y si no, luego hacemos otro intento sin acelerar Eso sí, cuando arranque va a hacer Va a hacer como otro 500.000 revoluciones por segundo Aceleramos Y 200 y pico por hora Ahora luego lo probamos otra vez Pero directamente en punto muerto Sin hacer nada más El árbol, claro, lo malo son los árboles No 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 Murió haciendo lo que más le gustaba Conducir a 300 300 por hora por una rampa impresionante La que mantiene Mantiene el equilibrio ¿Qué ha pasado? Nos hemos dado contra una de las De las cosas estas raras que hay aquí arriba Que han quedado ahí Ostras, ¿alguien sabe cómo se ponen los dummies? ¿Cómo se mete un dummie ahí dentro? Cerramos la puerta No cierra No, mierda A ver, abuelo Mientras la pierna por ahí arriba O algo, no que sé Abuelo Así entraba tu abuelo Después de las noches de fiesta Yo controlo, tranquilo Que yo conduzco Que no paso nada Ay, la pierna Bueno, a mí me sirve A mí me sirve El abuelo cuenta No, no cierra El abuelo cuenta como que está dentro No sé si la puerta hará que Abuelo, ¿está usted cómodo? La ponga es el cinturón de seguridad Porque la seguridad es lo primero, abuelo Apagamos el motor Nos dejamos caer Tíralo así Sí, lo voy a tirar así Abuelo, no se me salga Abuelo, no se me salga Mira, el abuelo aguanta El abuelo aguanta, chaval El abuelo aguanta Mantenemos aquí, chaval ¡Abuelo! El abuelo ha asomado por la puerta Ahí, que me mato Abuelo El abuelo está joya Salga de ahí, abuelo Bueno, ha llegado bien El abuelo dentro de lo que cabe Está bien License plate License plate design Universal dummy mod Espérate Que esto da para otro vídeo Hoy no Los increíbles dummies Y su viaje El viaje del cole Más accidentado del mundo Bueno Cohete Vamos a ver, chaval Cohete Ya veis, mira A ver, gente ¿Habéis pagado todos el billete? El que no haya pagado billete Lo he hecho, eh Mira la gente ahí Oh, cómo han saltado por los aires Y por cierto Se me ha cerrado la cabeza del autobús Están todos ahí Valió la pena El autobús barato Valió la pena Hombre, el secuestrador Con las lunas tintadas Y además con protección frontal Por si tiene que atropellar A quien haga falta Vamos a ver Si el secuestrador Tiene el vehículo óptimo Para saltar la rampa Oh, mamá Oh, mamá Vale, este sí Este sí Este sí Oh, mira cómo va, chaval Mira cómo va A velocidad máxima Ya ves A 250 por hora ha salido Calculo que caerá por aquí Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Con lo cual, lo que pasa es que Claro, los que caen en el lago Al final tienden a irse hacia abajo Entonces ya se igualan aquí las distancias El secuestrador Como hemos visto Ah, gran fallo El secuestrador Se abre la puerta Cuando salta Se te escapan los niños Que se te escapan los niños Vamos a ver Si la Mystery Band de Scooby-Doo Ah, en vez de Mystery Band Es Curiosity y Caravan En vez de la furgoneta del misterio Es la caravana de la curiosidad Porque, obviamente El otro tiene copyright ¡Adelante! Vale, paramos aquí el motorcito Oh, chaval Mira, mira, mira Es que más la rampa es tremenda Vale, 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 vale Aquí en primera persona En plan de Bueno, ¿qué tal, chicos? Preparados para resolver un misterio Aunque yo sospecho Ay, 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 ay Sospecho que va a ser el dueño Del parque de atracciones Mira la rampa por detrás Adiós, rampa Punto de vista Tremenda hostia No ha sido para tanto No ha sido para tanto Y nos hemos quedado aquí A la orillita A la orillita del mar Y nos hemos prendido fuego Hostia, mira Mira si hemos caído de morro Chaval Que se nos ha hundido ahí El que lleva aquí El combustible Y vamos a ver El camión tendrá Uy, 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 uy Bueno, primero que llega hasta abajo Porque esta parte de aquí Oh, caída Caída exitosa Caída exitosa El motor ha petado Pero da igual Porque vamos aquí En punto muerto ya Las ruedas Las ruedas se nos han hecho Mierdísima Pero pasamos a Doscientos y pico por hora ¿Qué ha pasado? Ah, digo Porque llevamos aquí Una especie de rampita Vale, no Eso es lo de La rejilla Uy, espérate Que llevo super lejos Chaval Oh, mama Eso sí Luego nos hemos destruido Nos hemos quedado aquí A trocitos Pero mira Otro que ha llegado hasta el lago Vamos a traer aquí La tacticola A ver si la La trococola Llega A nuestros hogares Chicos Que no se diga Bueno, molaría Pillar alguno Que cayera justo En la En la diana La verdad es que El camión ese ha estado Ha estado cerquita Hombre, a lo mejor Lo que puedo hacer Es acelerar un poco Hasta cierta velocidad Y luego ya apagar el motor Para ya ir con Con cierta velocidad extra Vale, el motor ya apetado No pasa nada No pasa nada 300 por hora 300 por hora Espérate que la Tasticola va a ser La campeona del mundo Sí Mira, mira, mira Que caemos Además justo en el centro Chaval Hasta nos hemos pasado El centro Chaval La tacticola La trococola Bueno, cae aquí En la parte del lago Pero esto claramente Ha caído en la diana O sea que chaval Y se queda aquí Tasticola Porque tú sabes Lo que el verdadero sabor Te puede hacer Bueno, bueno Volar por la rampa Te puede hacer Se salió como un chicle Sí, la verdad es que Se ha hecho mierdísima La tacticola Ha sido la champion Of the world Chaval Vamos a utilizar La aceleración de este Todo lo que podamos Y cuando pete el motor Apagamos el motor Para que no nos bloquee Las ruedas Vale Apagamos el motor ya Apagamos el motor ya Hemos conseguido algo De velocidad extra Pero no Con el camión Es que hemos salido Por ahí Casi a 300 por hora 250 por ramia Y acelero por el aire Para correr más Acelero por el aire Pero no No vamos a llegar No Mira, nos encalamos en el árbol No, no pasamos el árbol Chaval Bueno, va a unirse Al club De los que llegan Hasta el laguito Claro, este Este a lo mejor Tiene capacidad Para ir acelerando Todo el rato Porque este La velocidad punta Igual es Más de 300 por hora O 400 Bueno, en bajadita Llegará Vale, el motor Está sufriendo Pero mira, mira Si todavía no Vale Este aguanta Oh, espérate Casi 300 por hora En el despegue En la salida De la rampa Ah, pero no Luego cae más ¿Por qué? Porque tiene más Más fricción Con el aire Bueno, el auto El camión Ha salido un poquito más Y al caer al agua Se desnudó Dijo El veranito Al fresco Vale, pues este es el segundo Porque es el que más lejos Ha caído de todos estos También Quitando el del camión Que así que ha llegado Al otro lado Este podemos llegar A la Diana Vale, ahí Y ahora Ahora No, no, no No, no, no Va a estar complicado Recuperarse de esta No nos vamos a recuperar Financieramente de esto Chicos No te des por vencido Jamás Me doy por vencido Ahora sí Vale, vamos a ver Aquí ahora la bajadita No, no, no Ya nos hemos Ya nos Bueno Bien, 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 bien Bien, bien, bien Por cierto Tenemos el óxido nitroso Tenemos el óxido nitroso Para darle aquí Más duro contra el muro Si cabe Pero cuando le he dado eso Puede ser que cuando le haya dado esto Se haya Haya dejado de acelerar Estoy jovia Estoy troya Estoy troya Si El óxido nitroso Como que lo ha ralentizado Algo así No Nitro Ahora El óxido nitroso No sé si hace No sé cómo funciona El óxido nitroso Aquí Hemos llegado a 300 y pico por hora Ahora ponía más velocidad Pero porque cuando ya Las ruedas no tienen tracción Creo que vamos a llegar Un poquito más lejos Que antes Vamos a caer Mira, caemos justo ya en el lago Igual que antes Nos desnudamos chicos Punto de vista Te has dado de morros Contra la pared Te quedas ahí Nos hemos quedado Un poco raros chicos Pero que nadie te diga Que Que eres feo Al final El campeón Ha sido la troca cola Que ha conseguido caer Además es que ha caído En la diana Y todo ha caído Además se ha pasado Un poquito Ha caído por la parte de aquí Pero bueno Hasta aquí va a llegar este vídeo En el siguiente vídeo Probaremos más rampitas Y cosas de estas ahí Molonas Así que nada Dale un like Suscribíos para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah